15 pasaron de las 2 de la tarde A todos que estés saliendo bien Pero mirá acá y vas a estar regia Sí, pero lo único que quiero ver es que esto ves que tendría que quedar así Ahí estás como turqueando el micrófono un poco Ahí está Hola Camila Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? A nosotros nos va bien, estamos en un buen día hoy, la verdad, ¿vos? ¿Por qué están en un buen día? Supongo que el clima debe tener un poco que ver Dormí bien, comí rico y estoy de buen humor Yo tengo 4 miligramos de clonazepam encima Ah, mierda, un montón ¿Y estás de pie? Y estoy de pie, y alcohol, y vino blanco, jamón ibérico, de todo tenemos Hace falta más para tumbar ese cuerpo ¿4 miligramos consumidos de en cuota? Ayer, no, ayer me tomé 2 Ah, cuando llegué a Buenos Aires Y me tomé 2 como a la 1 de la mañana para seguir durmiendo ¿Buenos Aires te requiere de clonazepam para tolerarlo o no? No, yo misma me requiero a mí misma Yo tendría que tener una fábrica dentro de mi cuerpo Una farmacia Qué maravilla, qué droga maravillosa ¿Gota o caramelito? Pastilla Pastilla, pastilla Pastilla, pastilla El otro día hablábamos con Humberto de la droga De la pastilla, del gotero, del sublingual y todo A mí me gusta la pepa Humberto es de la gotita La gotita, sí La gotita, perfecto ¿4 miligramos es un número importante o no? No, pero yo es que es tanto como tanto dinero tengo ¿Al tema solventarlo? Tiene que los ricos hablan todo así como que está todo... El verdadero ascenso social es meterse suficiente clona para aparecerlo Claro, claro Buen dato, anotamos Ay, ahora dañada Sí, tengo seis meses de expensa, pero mirá cómo suena Y la que hago, y esto fue consejo de un amigo psicoanalista El Carlos Berliafa, que le mando un beso grande Que el hijo es fanático de este programa Ah, qué bueno Le mandamos un saludo grande Quiero ver si se me ven las tetas Ponchame, sí, se me ven Ponchame las tetas Ponchame las tetas Me dijo, tómatelo siempre con una copita de vino si es para dormir Qué buen profesional Entonces yo, me sirvo la copita de vino, me la llevo a la mesa de luz Pongo con mi novio HBO alguna cosa para ver así No con mi novio, con mi novio HBO Sí, ok Y vas sintiendo que la vida tiene sentido Y que te va soltando Y que no importa nada En algún momento te dormís ¿Y el resto del tiempo no tiene? ¿El sentido? No, la vida no tiene sentido Yo creo que no ¿Pero no es lindo eso? No, la explicación es Digamos, encontrarle alguna explicación Supongo que sí tiene sentido Por eso existen carreras como la filosofía Por eso existen los escritores Los músicos Pero me parece que es un gran sinsentido todo Como verán estoy un poco descreída ¿Es en general? ¿Es algo coyuntural? ¿O acarrias esa mochila escéptica? No, me pasó cuando me volví millonaria De decir, bueno, no ¿Era esto? Era esto Es algo que ya repetí Perdonen si me repito otra vez Con ustedes Siempre a las trabas nos dijeron Que no nos iban a pasar determinadas cosas Porque éramos de esta forma Y eso que nos decían Que no nos iba a pasar Que era el amor Que era la estabilidad económica Que era la familia Que era Bueno, todos los contratos sociales Que protegen a las personas El prestigio El prestigio No morirte sola O no estar sola Etcétera, etcétera Cuando yo crucé del otro lado Es decir, cuando salí de la calle Y me empecé a hacer conocida con el teatro Etcétera Me encontré con que ya Ese mundo que servía como amenaza Y como promesa No existía más Y que este mundo de ahora Es un mundo que no tiene agua Que no tiene comida Que repite E insiste sobre errores Que ya se cometieron Entonces Por supuesto Siento una decepción enorme Porque No sé El otro día estaba en la barra de un bar Y había un millonario Patricio de ahí de Córdoba Diciéndome No, vos tenés que comprar un campo con agua Porque cuando Yo digo ¿Pero qué quiero un campo con agua? ¿Por qué no? Porque cuando el mundo Cuando se vaya quedando sin agua Vos vas a tener agua Te sale muy bien Y yo digo ¿Para qué voy a querer agua? Si está todo el mundo Moliéndose de sed ¿Qué lógica es esa? Sí, es esa lógica Es la lógica Con la cual no tenemos agua Entonces Voy a tomar un poquito de agua Entonces Me siento un poco decepcionada De esa promesa Porque claramente No pudieron cumplirla Claro Y hay muchas trabas Que están sufriendo en este momento Porque dicen Yo me estoy perdiendo de algo Y no se están perdiendo de nada Y es muy terrible esto Decirles ¿Qué vas a entrar a laburar? Como barrendera Vas a entrar a laburar A un banco Vas a entrar de secretaria De recepcionista A una clínica Yo te digo Quédate en la esquina Laburá las horas que quieras Y te vas a dormir a tu casa Y te juntás con tus amigas Y la pasás mejor Y es terrible lo que estoy diciendo Porque Se supone Que lo que hay que decir Es no El trabajo para las trabas Pero la idea del trabajo Me parece Ya de por sí espantosa Ya de por sí Me parece algo Que hay que abolir Y vos Perdón No, no Lo que iba a decir Es como que eso también combate Como cierta condescendencia Que tiene Hoy el mundo Como Ay, las travestis Hay que darles No sé qué Cuando en realidad Nadie sabe Cómo la pasan las travestis Si bien o mal Lo bien y lo mal Que lo pasan Y hay como una cuestión de Yo te ofrezco Todo este mundo Y eso que te ofrezco Es este mundo Que vos estás diciendo La verdad No está tan bueno Que una obra social Una No sé Y en el libro Está ese desencanto En tesis Sí Ah Estás haciendo la tarea Sí Estás hablando Solo habla de eso No, no Desde hace cinco días Que solo habla de eso Y los está usando a ustedes Para que mañana Hacen bien su trabajo Y bueno, claro ¿Te paga algo Planeta? Algo sí Ah Tampoco tanto Te creas ¿Te mandaron algún regalito? ¿Alguna cosa? Planeta, por favor Sí, me mandaron Tenemos un representante Acá de Planeta Está la gente de Planeta acá Perfecto A ver, chicos A ver, chicos, por favor Sí, un ramito Algún bisnique para Marcos Algún bisnique para Marcos Sí, está haciendo la tarea Está haciendo muy bien la tarea Sí, yo charló conmigo Es una tarea muy difícil La de presentar un libro, ¿no? Eh, no ¿Por qué? Y bueno, no sé Porque tenés que estar A la altura no solo del libro Sino también de la presentación De los lectores De la autora Y además, como dice el prólogo Las actrices son difíciles Y complicadas Sí, somos difíciles Mira, me hago cargo De que soy actriz Y todo Cosa que no lo hago Muy seguido ¿De qué te haces cargo? Yo De mis errores siempre De pedir disculpas siempre Lo que pasa es que Cometo muy pocos errores Esa es la verdad Esa es la única verdad Que soy muy poco falible Y cuando a vos te Te decían O te prometían O te auguraban Este futuro calamitoso ¿Vos lo creías? ¿O decías Los voy a cagar a todos Esto no va a pasar? No, yo lo creí Claro que sí Yo lo creí Y sufrí muchísimo Por haber creído eso Porque además Los que me hacían Esa promesa Los que empezaron A hacerme esa promesa Fueron mis viejos Entonces ¿Yo cómo iba a creer Que ellos Estaban equivocados? Por supuesto Que lo creí Y el sufrimiento Fue enorme Ahora ya Pasó No existe más ¿Ese sufrimiento No existe más? No ¿Y fue reemplazado Por otro mayor? ¿Fue simplemente Abandonado? No 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 tengo ningún Sufrimiento en particular Más que Me gustaría Ser más joven Que no se puede ¿Cuál es la edad ideal? Me gustaría tener 20 Toda la vida Los 20 son Una recontra Así que a todos Los 20 añeros Que son los que siguen Este programa Aprovechen Aprovechen Es ahora Es ahora Es ahora Igual ustedes Están muy cerca de eso Pero me parece Que los 20 Son la mejor edad De la vida Y digo Ese mundo de promesas Quizás fue un desencanto Una decepción Cuando llegaste Pero en algún momento Fue un motor ¿O no? Digo ¿No te empujó A hacer algunas cosas? No Yo no tenía Nunca Ninguna expectativa De nada Mira Yo cuando hice Carnes Tolendas Que fue la tesis De quien era Mi mejor amiga En ese momento María Palacios En la Facu de Córdoba Nosotras planeamos Cuatro funciones Una cada sábado El primer sábado Fueron 20 personas O no sé quién Mis parientes Los parientes de ella El segundo Fueron 60 El tercero Se llenó Y el cuarto sábado La gente se quedó afuera Pero yo en ningún momento Pensé que eso Iba a ser un éxito Cuando editábamos Las malas Con Juan Forn Juan Forn Estaba convencido De que el libro Iba a ser un éxito Yo Nada Salió Al mes me llamó Y me dijo Hija de puta Vas por una segunda edición El segundo mes Que acaba de salir Nunca pasa en la Argentina Esto Pa, 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 pa Se armó el quilombo Con las malas Sale tesis Yo dije Ay, a la gente No le va a gustar La gente está esperando Otra vez Las trabas sufriendo Las trabas mendigando Las trabas Siendo prometidas Digamos Las trabas Pidiendo trabajo No sé qué Y va segundo En ficción Como el más vendido Y no sé qué O sea que Nunca Fue un motor Ni el éxito Ni el dinero Ni nada Voy haciendo las cosas Como me van saliendo Y De alguna forma Me salen bien Me toco la teta izquierda Pero me dicen Me dicen que me van a salir mal Pero cuando pensabas Que no le iba a ir bien ¿Era por una cuestión De tratar de bajar La expectativa? ¿No te gustaba tanto el libro? No Al contrario Es Yo creo Que es el mejor libro Que escribí hasta ahora Y es El personaje Que más se parece a mí Tanto que se discutió Sobre Si Las malas Era autobiográfico O no Etcétera Yo creo que El personaje Que más se me parece Es el de esta actriz Pero Es una mina Que mira de arriba A todo el mundo Que está En una posición Que sus lectores No están Que es la misma En la que me encuentro Yo ahora Es decir Ponele Voy pasando por la calle Y hay un grupo De albañiles Que me grita Traba No sé qué O alguna barbaridad Y yo No tengo más Que cagarme de risa Porque Yo tomo un vino Que sale lo que a ellos Les pagan Por una semana De trabajo ¿Entendés? Estoy en una posición Muy parecida A la de esa actriz Entonces pensaba Bueno A la gente No le va a gustar Pero Se ve que sí Hay muchas cosas De las que estás contando ahora Que van apareciendo En los distintos libros O sea que En esta pregunta Tan repetida De cuánto es tuyo Cuánto no Cómo diferenciar Lo que exponer Lo que es tuyo de verdad Y exponerlo De lo que no De lo que te diferencia De un personaje Bueno No lo pienso No lo No lo reflexiono En el momento De la escritura Lo reflexiono después Cuando me hacen las preguntas Ahí sí Digo Ah esto es Esto es Así No hay algo De este tipo de cosas Me las preservo No De ninguna manera Yo no me preservo nada Cuando hablamos De libros A veces disfrazo No doy nombres Así tan específicamente Pero Estamos hablando De tesis Sobre una domesticación El nuevo libro ¿Ay quién será La bombona de la tapa? Quiero que me la presenten Qué linda que es La verdad que sí Mirá qué bomba ¿Quién es? ¿Sabemos Paulina? Esas tetas Se aprovecharon ¿Podemos averiguar? Igual hice un movimiento No es natural Hay una Hay una apoyada Son técnicas de años Una apoyada Artística Sí Y como una corrida Claro Camila Sabés que Acá Han pasado muchos Y muchas músicas O músicos Y hablamos mucho De la relación Entre el arte Y la industria Ahora que la música Está tan subordinada A la industria Al algoritmo ¿Estuvo Bizarrap acá? No No estuvo Bizarrap ¿No? No ¿Por qué? Háganle una promesa Díganle algo Para que venga Para que venga Sí, de una Estaría bien No, pero te quería preguntar Por la relación Entre la literatura Y la industria De la literatura ¿Cómo te llevas con eso? Es un quilombo Si quieres Hablamos otra No, no Para saber No, la literatura No es la industria Es decir Lo que sucede Al menos a mí No sé cómo será Para otros escritores No sé cómo será Para Mariano Blatt Por ejemplo Pero para mí Escribir Es íntimo Es solitario Es doloroso también Por momentos Es divertido Pero no tiene nada Que ver con la publicación Y eso es algo Que todos los escritores Que están pretendiendo Publicar Tienen que saber Publicar no es importante Lo importante Es escribir Eso sí es importante ¿Y desde cuándo escribís vos? ¿Desde cuándo? Desde que aprendí a escribir Desde los cinco años Cartitas a las maestras A mi papá A mi mamá ¿Y no es que te empezaste A sentir escritora A partir de la publicación? No, y ahora tampoco Me siento escritora No, trabajo como escritora De hecho Pienso tomarme Como un tiempito De distancia Con el mundo De la industria Editorial Con los festivales Con las ferias Y con todo eso Y volver al teatro un rato ¿Por qué? Porque Primero que me atorra Muchísimo Me torra Me torran los escritores Las escritoras Me torra que hablen De literatura No cogen No tienen sex appeal No son glamorosos No son glamorosas Dan mal en la foto Titulan mal los libros No, no, no Todo me parece espantoso No te gusta Salvo un par Por supuesto Que me parecen encantadores Por lo general Son putifinos El Oscar Contardo Me encanta Ese Un chileno Que escribió ahora Una biografía De Pedro Remebel Que es maravillosa Que se llama Loca fuerte Eso es una biografía Viste Cuando vos lees un libro En el que no se le perdona Al tipo que estás Escribiendo una biografía Su desprecio Por la humanidad Su beligerancia Su mal humor Bueno Ese tipo de gente Sí me cabe muy bien ¿Y toda esa cosa opaca No la encontrás En el teatro O en el mundo De los actores Y las actrices? No, porque por lo general Trabajo sola Y siempre con la misma gente Que he sabido Coleccionar Que he sabido Traer conmigo Durante todos estos 10 años Que laburé como actriz Yo trabajo Desde hace años Con las mismas personas Para que vean Que no soy una hija de puta Y que la gente me aguanta Porque se corre el rumor Se corre la bola De que soy una insoportable No Pero mirá ¿Rumor alimentado por vos? Sí En el teatro Yo cobro lo mismo Que cobramos todos Por ejemplo Bien Se hacen cooperativas Que se yo Y siempre con mucha participación Es decir El que hace las luces También participa de la escena El que hace La que me asisten En escena También participa De la semántica Yo participo De las luces Y a la vez La productora participa Del vestuario Es como algo muy cooperativo Que no sucede En Buenos Aires Por ejemplo Claro Yo he hecho teatro En Buenos Aires Y le he pasado fatal Ah, ¿sí? Sí En el Centro Cultural San Martín Ajá Hice el vello indiferente En el 2014 Y esa cosa Viste del teatro Del camarín Que para cada paso que das Tenés que tener una autorización De algo Me vuelve loca No te convoca No te atrae La escena teatral De Buenos Aires Sí, me atrae Me atrae Bueno, la otra vez Lo fuimos a ver a Tortonese Con mi vieja Y salimos como locas Salimos fascinadas Por su trabajo Por el afecto Que le tiene la gente Está increíble Humberto En Baza Sí Vayan a verlo Está ahora Antes Los martes, ¿no? Antes no se conseguían entradas Pero ahora está en un teatro Más grande Y se consiguen No te creas Ah, ¿no? No, nosotras intentamos Yo le tuve A mí me da muchísima vergüenza Eso de Che, no me conseguí Dos entradas Pero quisimos sacar Con mi mamá Y no pudimos Así que le tuve que escribir Y nos reservó Dos lugares Ahí para ir a verlo ¿En qué teatro está? En el Metropolitano Ah, ok Sí, pero antes estaba en un teatrito Acá en Colegiales Que era mucho más chico Me parece No es tanto más chico Ah, ¿no? Ah, pensé que era más Porque en ese momento Era imposible directamente No, y era como de acá dos meses Sí, claro Me gusta el teatro que hace Lore Vega También, por ejemplo Muchísimo Esa mina me parece Como una actriz Así Que vos decís Bueno Estoy yendo a ver un acontecimiento Porque ir a ver una obra de teatro Es ir a ver una obra de teatro Claro Ir a ver un acontecimiento En el que vos Salís O desarmada de llanto O desarmada de risa O desarmada de admiración Ya es otra cosa Claro Y cada vez quedan menos De esos actores Y esas actrices ¿Y por qué pensás que pasa eso? Por la estupidización De los medios de comunicación Y por la bendita aparición De las redes ¿Cómo te llevas con el teléfono? Yo me llevo bien El tema es Mirá El año pasado Hacía así Y me desnudaba Y me desnudaba Y se apagaba la luz Eso lo hacía en el 2009 Que no había ni ley de matrimonio igualitario Era así como realmente ver un acontecimiento Vos ves algo que no se ve generalmente Estaba etiquetada En no sé cuántas cuentas de Instagram Claro No quedó ahí ese momento Claro ¿Entendés? Algo de la fugacidad del teatro Que no puede ser captado por las redes Que no puede ser captado por una cámara Y que si lo capta una cámara Por muy bien que lo capte No capta el duende Lo que acontece ahí adentro Todo ese misterio Y esa inspiración que tienen los actores Me parece que algo de eso cambió En el hacer Después las plataformas También cambiaron la manera de interpretar un relato ¿Las plataformas llamás a Netflix y Amazon? ¿O también a YouTube y Instagram? No, no, no A las plataformas de contenido HBO, etc Tu novio igual dijiste Mi marido Mi esposo Mi todo Mi amor Mi propio Tu bichi Tu cielo Venía Nacha Guevara de repente Es Bueno Una manera de influenciar En cómo contamos las cosas ahora Cómo vemos el teatro Cómo Nos bancamos un silencio Cómo nos bancamos que no pase nada O que pase algo que no está siendo exhibido Cómo no nos bancamos más Claro Está hablando de eso también Yo creo que algo ahí Atentó contra el teatro ¿Y a vos te intervino? ¿A vos como persona te intervino algo de todo esto? ¿Lo notás? Yo me di cuenta ¿Sabes cuándo? Cuando estrenaron Zama Cuando estrenaron Zama de Lucrecia Sí Mucha gente decía que se aburría Y yo decía ¿Cómo puede ser? Que se aburrían en el cine Que se aburrían con la película Y yo decía ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ese el reclamo? Que algo te aburre O lo hacen Bueno, ni hablar Ahora ponele Estrená algo de Kurosawa En el cine A ver qué te dicen los pendejos Se van a querer pegar un tiro Porque el ritmo es así No, pasa con todo Pasa con la música Si no tiene un estribillo en el primer minuto La canción es difícil Y la música Ni hablemos cariño Porque yo con la música A mí me pongo muy nerviosa A mí el tramo me pone nerviosísima Yo creo que es una mentira Que no se baila Que nunca termina de metértela hasta el fondo Que tú estás esperando Para empezar a bailar Para empezar a bailar Y no pasa nada No pasa nada Y está en todo Ay, que no sale ¿Y a la escritura le afecta? No ¿Sabes que todavía me parece que está exenta? Pero porque No porque sea muy poderosa Sino porque es muy anticuada todavía Y la ejerce gente muy anticuada Entonces todavía no se han dejado Penetrar por las Por el ritmo de las plataformas Pero ya pasará De todas maneras Por ejemplo Sí, siempre se agradece un libro corto Siempre se agradece un relato que va al hueso Se lee rápido Se lee Ay, lo leí en un día Pero decís que es por una potencia así De hidalguía de la literatura ¿O es porque todavía No, no, no Es porque son gente vivetusta Pero no Bueno, pero viste que eso que Salía odiada Perdón No, pero eso que te incomoda De ir a las ferias y todo Fijate que es lo que garantiza A la vez que Que exista tal y como Sí, tal cual Que escape a esta Pero también las ferias Y ese universo Se resiste A personajes como yo Se resiste a personajes Como Pedro Lemebel Por ejemplo No porque me compare con él Sino porque digo Bueno, somos como díscolos Viste Qué sé yo No sé Yo tengo cuatro gramos de clonazepam Y un chintónic encima Una impunidad Que se vayan a la mierda Que se vayan a la mierda Más allá de que no Te sientas escritora Dijiste, ¿no te sentís escritora? ¿No te definís escritora? No, trabajo como escritora Trabajas como escritora Pero bueno, te quería preguntar Si el hecho de haberte convertido En una autora prestigiosa Reconocida Te cambió como lectora Si cambiaste como lectora En el último tiempo No, no, no O si lees con la misma Siempre con la misma inocencia Siempre con la misma ingenuidad Sí, sí, sí ¿Y qué estás leyendo Que nos recomiendes? La clase de griego Me pareció Estoy terminándolo ahora Me parece un libro maravilloso Es de Han Kang Lo publica Penguin Es una autora coreana Increíble Y estoy leyendo Unas conversaciones Sobre literatura De Ursula Kalein También que me parece muy bueno Descubrí a Elizabeth Taylor También este año La escritora Ah, mira Que es la homónima Ah, es homónima Yo como un boludo Pensé que Elizabeth Taylor Escribía No, no, no No se puede creer No se puede creer ¿Qué shanky es? Inglesa Inglesa Murió en 1971 Una cosa así Tiene un libro Mirá el título Qué bonito Prohibido morir aquí Pero Así De lo mejor que he leído este año ¿Qué importancia le das a los títulos? Porque ya hablaste dos veces de eso Son el 50% de la obra Como la obra de teatro Como todo Por eso tengo buenos títulos yo ¿Y vos pensás mucho en eso? Sí, muchísimo Mirá Muchísimo ¿Cómo sabés que el libro ya está? Porque este es una reformulación Una reescritura Una reescritura ¿Cómo sabés que ya está el libro? O como de golpe decís cuatro años después O tres Nunca está El plan no estaba Vamos a hacerlo otra vez Nunca está Nunca está No, sé que nunca está Son los tiemblos, los deadlines Sí Sé que nunca tienen final Y sé que nunca están listos Sé que siempre se puede reescribir No lo sé Igual, por ejemplo, con tesis Entiendo que fue lo mejor que pude hacer O sea Más que eso Al menos este año Bastante bien igual Bastante bien igual Sí, 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 sí Estamos hablando de tesis sobre una domesticación Mañana lo van a presentar ¿Se puede invitar a la presentación o ya está cubier? ¿Cómo es ese tema? No, tengo la menor idea Sí, vengan, vengan, vengan Se puede, se puede Es sin entrada O sea, es gratis por orden de llegada Es grande el lugar Mirá si la gente dice No, no vayamos porque no vamos a conseguir entrada Después hay tres personas Es una pesadilla ¿Tenés esa pesadilla? ¿Te da ese miedo? No Ah, ok ¿En el teatro no? No, tampoco No, bueno, sí En el teatro un poco más Porque ahí vas a Bordero Pero ahora no No, no, no En este caso no ¿Qué te dan ganas de hacer? Ahora Ahora en general Digamos en términos Bueno, tengo ganas de volver al teatro Con algo puntual Con algo puntual que no voy a decir Ah Tengo ganas de tomarme vacaciones también Los lujos, los modelitos Me gustan los lujos, los modelitos Y no, no Mucho más que eso no No tengo muchas más ganas de hacer nada Estoy bastante apática ¿Por qué? Por el cansancio Estoy cansada Yo trabajo desde los ocho años Así que Estoy muy cansada ¿Y cómo son las vacaciones ideales? Ostende Ostende, playa Te digo, ostende Que es lo que voy a hacer Digamos No sé No me imagino otros lugares Este año me iba a tomar una semana en Madrid Y bueno Tuve un problema familiar Tuve que cancelar el viaje Perder muchísimos euros Que todavía lo estoy lamentando Y Bueno, unas vacaciones ideales serían con amigas Seguramente Camila, hablabas hace un rato de que ¿Vos no leíste el libro? ¿Este? Sí No, este no Ah, cada vez te lo estás llevando más lejos Pepe Yo lo dejé acá y está cada vez más lejos Es el mío este Ella lo leyó Leí la mitad Leí la mitad ¿Por qué no se lee en un día, en dos días? ¿Qué no? ¿Vos cuánto lo leíste? No, vos leíste más Yo tengo mucha gente que me dice No, lo leí en un día, en dos días, en un viaje Igual no lo podía, no lo podía dejar Ah, bien Pero bueno, todavía hace un día y medio el lleno Perfecto No leo rápido Estás aprobada Estoy reprobado, Camila ¿Vos no lees o no lees? Yo leo ¿Sí lees? Las malas leí, la novia de Sandra leí Tesis no leí ¿Y soy una tonta porque leíte lo leíste? No lo leí ¿El viaje inútil lo leíste? Tampoco Ah, bueno, tenés mucha tarea para hacer Te quedan cosas lindas por hacer, ¿ves? Eso es hermoso Eso es hermoso No, te preguntaba por este momento en el cual Hay algo que no se tolera en este siglo Que es el aburrimiento Aburrirnos Sí Pasar un rato sin que pase nada Sí ¿Qué te aburre? ¿Qué cosas te aburren? ¿Qué cosas decís? Esto es un perro ¿Qué me aburre? Los tipos cuando hablan de laburo En una cita Cuando estás No terminás de coger Y se ponen a hablar de trabajo Tipo qué, tipo qué, tipo qué No, te cuento Ponele, la otra vez estuve con uno que me fascinaba Un ex jugador de rugby Pero yo decía No puedo estar garchándome a este bombón Pa, 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 pa No, porque yo Y el trabajo Y empezó a hablar del laburo Y empezó a hablar de esto ¿En el bar? O sea, ¿en la cita? En la cama Con el preservativo Pa' ahí al lado Tirado en la alfombra Un spa Eso me aburre Que hablen de trabajo Me parece Hablar de trabajo ya es un montón Hablar del laburo Me parece terrible Me parece terrible Bueno, yo sé que les pidieron Que no hablemos de política Pero justo este momento particular De la Argentina Me parece tremendamente aburrido Tremendamente obvio además Es lo que iba a pasar Eso me aburre muchísimo ¿La viste venir? Sí ¿Sabes que sí? ¿Así con estos nombres? Sí, sí, sí No, bueno Nadie lo vio venir Nadie lo vio venir Nadie se lo vio venir Porque fue algo así Que salió Como de un repollo Pero sí Claro que sí Por supuesto que va a salir Un personaje así Después de Que te persigan Durante años Porque dijiste todos En vez de decir todes Obviamente que va a pasar eso Obviamente que hay un montón De gente que se queda fuera De un discurso progresista Y más en un país como este Donde el progresismo Viene de la clase media No viene de las clases Cosos Yo hablo con las trabas Las trabas se cagan de risa Cuando vos decís todes ¿Qué estás diciendo? Habla bien ¿Entendés? Es obvio que iba a pasar eso Hubo momentos igual En los que el progresismo Venía de la mano De crecimiento económico Redistribución de la riqueza Pero eso no pasó En realidad ¿Cuándo? Preguntale a un wichi Preguntale a una traba Es decir La propuesta de mundo Que hay ahora La propuesta Que es universal Es decir No es un fenómeno Solo argentino No es solo latinoamericano Es un mundo En el que ya hay Mucha gente viviendo Desde hace muchos años Por eso digo Hay que preguntarle A los mapuches Hay que preguntarle A los huichis Hay que preguntarle A los nivacle A los pilagá A las trabas Hay que preguntarle A un boliviano Hay que preguntarle A un peruano Hay que preguntarle A un somalí En España ¿Cómo es vivir En el mundo Que proponen Estos candidatos? Porque esa gente Ya lo conoce Yo lo conozco A ese mundo Es como decía La otra vez La Breckman decía Algo muy Que yo decía Claro ¿Qué le pueden sacar A un pibe Que labure en una aplicación Repartiendo Que le van a sacar La mochila La bici Le van a sacar Entonces Me parece que hay Una propuesta de mundo Que no es nueva Que sorprende A un par de gente Porque de repente Ven que se pueden quedar Sin Osde Que se pueden quedar Sin su Obra social carísima Pero hay muchísima Gente viviendo así Desde hace años Hace muchísimo tiempo Y lo lamento O sea Nos tenemos que hacer Cargo de eso Hay muchísima gente Que está viviendo Ahí Y que nos está Esperando en el futuro Es decir Por ejemplo Estaba Sayac Valencia No sé si la escucharon Alguna vez Una filósofa Trans mexicana Muy picante Muy inteligente Ella siempre dice Ella hizo una investigación Sobre Ciudad Juárez Y habla de la Argentina Y ella dice Bueno Los estamos esperando En Ciudad Juárez Ese es el futuro Pregúntenle a las minas Cómo viven A las chicas Que barren la vereda Ponerle En Córdoba Está muy eso De la inclusión Laboral trans Donde las mandan A barrer las veredas Pregúntale Cómo es vivir ahí ¿Qué pensás de eso? Yo creo que es Esta promesa De la afán Del trabajo De que cualquier trabajo Es digno De que el trabajo Dignifica Yo creo que tiene Que ver con eso Mirá esta mina Bueno No leíste el libro Y hiciste mal la tarea Pero vamos a tener Que hacer chachas En la colita Pero esta mina Que aparentemente Tiene todo Que trabaja De lo que le gusta Que cobra fortuna Por trabajar En lo que le gusta No siente nada Y saliendo de la mina Y yendo a Camila Sentís que Ese desenamoramiento Con la vida O con la realidad Es revertible Sentís que algo Puede volver a enamorarte Ay no Más plata ¿No? Majita Sí Si fuera mucha Majita Sí Lo que pasa Mira Ahora por ejemplo Yo me río Porque digo Bueno La gente debe pensar No Debe haber algo Con que seducirla Debe haber No hay nada Yo cuando estaba editando Las malas Con Forn Forn era famoso Por intervenir muchísimo Los textos De sus autores Sí Peleas con Fowell No sé Le ha valido muchísimo Estaba editando el libro Entonces yo Recibo Trabajábamos muy bien Además Porque él Me enviaba todas las semanas De evoluciones ¿Vos lo conocías ya? Sí Y es hermoso Como nos conocimos Además Yo en ese momento Cantaba Con un amigo En bares En Córdoba Y él va No sé Para qué evento A Córdoba Y todos los Escritores machirulos De Córdoba Por supuesto Chupándole la pija Lo llevaron A verme a mí Porque él había dicho Quiero conocerla Camila Había visto mi charla TEDx Que la detesto Además Y se me acerca Uno me dice Che Camila Está un buen forno En el pueblo Yo le digo ¿Quién será? ¿Quién será? Juan Forn ¿Qué sé yo? Blablabla Y quiere conocerte Papapá Bueno Yo estaba en la vereda Fumándome un porro Así sentada Con un vestido largo De lentejuelas ¿Después? ¿Después la función? Antes Y se me acerca Me dice Camila Qué increíble He leído algunos textos tuyos Bueno Mi novia me hizo conocer Algunas cosas De lo que escribís en Facebook De lo que nada Qué sé yo Charlamos dos segundos ¿Para qué año Camila? Más o menos Mil El dos Mil novecientos En el dos mil Quince Dos mil dieciséis Debe haber sido No Dos mil diecisiete Yo tenía la nariz nueva Sí Ya tenía la nariz nueva Dos mil diecisiete Bien Entonces Me dice eso Qué sé yo Pasa el tiempo Publico El viaje inútil Con ediciones documenta Que Él está como autor También Él tiene un libro Que se llama Cómo me hice viernes Y nos encontramos En un filba En la cumbre Que en ese momento Se hacía Bueno Se hizo ahí Ese año Después se hizo Santiago del Estero Qué sé yo Y pegamos onda Pero así Viste cuando Yo creo que él también Desesperado un poco Por una autenticidad Claro Que no estaba viendo Claro Fueron mis viejos A la presentación Etcétera Y el último día Estábamos desayunando Y él me miraba Me miraba Y le digo ¿Qué mirás? Le digo ¿Qué me mirás? Me dice ¿Sabes que yo dirijo Una colección En Tusquets Que se llama Rarabi Yo de Tusquets Además Lectora O sea De cuando salían Unas colecciones Así grises Con puntitos Ahí la leí Por primera vez A La Duraz Ahí leí A Almudena Grandes A Murakami Qué sé yo Me dice Yo dirijo Una colección ahí Qué sé yo Me gustaría leer Algo de lo que vos tenés Lo más raro que tengas Blablabla Y le mandé Las malas Ah ya lo tenías Cerrado Tenía unas 40 páginas Que eran la historia De la tía Encarna Que yo la había hecho En el teatro Ok Yo hacía Una obra Que se llamaba El cabaret De La Difunta Correa Que es la historia De mis padres Mis padres le hicieron Una promesa A La Difunta ¿Ves por qué no leíste? Soy una tonta Porque esta gente Sí sabe de lo que estoy hablando ¿Ves? Es el primer cuento No, pero fui a La Difunta Bueno Mis papás fueron A hacerle una promesa Para que yo dejara De prostituirme Mira Y a los tres meses Estrené Carnestolendas Mira La Difunta Sí Es poderosa en serio Pero también Es muy cobradora Hay que tener cuidado Yo le hice una promesa Ahora que fui en ¿Y la cumpliste? No, bueno Ah, tenés que cumplirla Porque si no la cumpliste Caca la existencia En serio te lo digo Sí, fue que cumplí Es recobradora Pero te las cobra Bueno Uy, Dios Bueno, bueno, bueno Para, porque ¿A dónde estaba? ¿Qué pasa? No, Juan Ponte Tengo la colección Bueno, yo hacía esa obra En la que contaba Cómo mis viejos Se habían ido a La Difunta Habían hecho La Promesa Me da mucha ternura Además porque Ellos dos yendo Por el medio del desierto Viste, llegando ahí Y qué sé yo Se cumple Y me hago muy, muy Conocida en el ámbito teatral Ahí en Córdoba Después filmo una película Y me empiezo a hacer Me empiezo a ir mejor Y dejo la calle Me volví a perder en el relato Y en la obra de teatro Que hacía contando esta historia Al final aparecía la tía Encarna Contando cómo se había encontrado Al bebé de La Difunta Correa Porque la incógnita de ese mito Es que nunca se supo Qué pasó con el hijo De La Difunta Correa Entonces yo pensaba Al hijo de La Difunta Correa Se lo encontraron Las trabas del Parque Sarmiento Decía yo Y eso era lo que pasaba en la obra Y eso es lo que le mandé a Juan Y me dijo Sí, uno para adelante Vamos para adelante Y terminó siendo Lo que fue después Las Malas Increíble Sí ¿Y conservás todavía la amistad El buen vínculo? Bueno, que yo te tengo que informar Que Juan Forrest Está convertido en tierra Ya en este momento Se ha muerto Se ha muerto de un infarto Pero yo creo que está bien Y sí conservó la amistad Conservás la amistad Perfecto Por lo menos el recuerdo espectral No, y además Estábamos distanciados Pero nos queríamos Porque A mí me había Herido un poco Su prólogo Me parecía que En el prólogo No me veía como una escritora Sino que me veía Como una cronista Como una mina Que estaba contando su vida ¿Y fue el prólogo que salió? El prólogo que salió ¿Y vos no estabas de acuerdo Con el prólogo que salió? ¿Se puede eso? Sí, porque aparte está bien El prólogo O sea, ¿qué fue lo que? El prólogo hace Que se vende el libro Mirá el prólogo De tesis sobre una domesticación Es más lindo el prólogo Que el libro Más que el título Y la tapa El prólogo es increíble Está buenísimo El prólogo lo escribe Valeria Vega Bien ¿Sabés quién es Valeria Vega? No, bueno hay que contarle todo A este chico Y contame Camila Valeria Vega es la autora De La Veneno Ah, sí, sí El libro sobre Cristina La Veneno Que es la chica de la serie Digamos En la serie la representan a Valeria Exactamente Ella escribió el prólogo Que me parece que está muy bien Y el prólogo de Juan Está muy bien además Y él lo que me dijo Aunque no te guste Aunque no me guste Y yo le dije Bueno Juan En algún momento Te vas a tener que hacer cargo Que estás hablando con una escritora ¿Te guste o no te guste como escribo? No, para mí Sos la escritora argentina Pa, 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 pa Pero yo cada vez que me enfrentaba A un periodista Que me hacía Y bueno, y esto pasó O esto no pasó No sé, las preguntas ¿Es cierto que la tía Encarna Tenía 170 años? ¿Y cómo le salieron alas? La verdad Camila Que es una pregunta Que te podría hacer tranquila Anota Pedro Yo me quedaba espantada Entonces un poco estaba enojada con él Porque él me vendía Como que si las malas Fuera la historia de mi vida Y justamente lo que no hago Es contar Es más importante Por lo que no se cuenta En la obra Que por lo que se cuenta Pero él me hizo conocer Por ejemplo A Svetlán Alexievich Me hizo conocer A Dubravkaucevic Me hizo conocer ¿Lo estoy diciendo bien? Si es así, ¿no? ¿Sí? Ugressic Ugressic Me hizo conocer un montón De escritores y escritoras Que me fascinaban Y yo a la vez Le iba recomendando Escritores a él Y nos reíamos Y él leía una nota Y me decía Hija de puta Mira el quilombo Que armaste con esto Pa, 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 pa Y creo que es de los pocos Ya no quedan editores ¿Ah, sí? No Bueno, mi editora Paola Lucantis Pero cada vez hay menos Camila, ¿la pasaste bien? Acá en el programa Que ya terminamos Porque yo recién estoy empezando Y nuestro programa va hasta las 3 ¿Viste cómo son? ¿Te das cuenta cómo son? ¿Viste cómo son? Podemos seguir un ratito igual No, no, no La pasé barra No, dejá Dejá, estoy bien Ya está Tenemos 10 minutos más Si querés Ay, mi amor No, la pasé muy bien Muy bien Me hubiera gustado que me pregunte más ella Estoy un poco nerviosa ¿Por qué? Me da nervios ¿Que yo te ponga nerviosa? Pero porque te admiro también Ah No te desanimas No te desadmiré hoy ¿No? No te desadmiré ¿Vos, Marquitos? Yo me las guardé para mañana ¿Por eso están calladitos? Sí, claro Pero tenés más tatuajes Cada vez están más tatuados ¿Te das cuenta, tía? Parecés el actor este El porno este que me gusta a mí ¿Cómo se llama? No sé cuál actor porno Owen Gray Está todo tatuado Pero te faltan Abdominales Un par de horas en el gimnasio ¿Qué me dijo ayer esta persona inmunda? Que me dijo No, yo le remarqué una parte Del libro que me gustaba mucho Que habla de cómo El personaje Dice Y me doy cuenta Que mi cuerpo se pudre Como todas las materias vivas Algo así Lo dice mucho mejor Y me dice Claro Vos nunca te diste cuenta Porque tu cuerpo siempre estuvo mal Él me dijo Yo tengo una pregunta sobre el libro Y sobre la vida en general De las travestis Que hay una pregunta Que aparece en la voz del niño Que pregunta inocentemente ¿Qué es una travesti? Ahí es buenísimo ese momento Y aparece Y la respuesta ni siquiera aparece Es como es algo que nadie nunca pudo explicar Es medio Estoy resumiéndolo Preguntarte si es una pregunta Que te recorre Que las recorre Que haya una respuesta En algún momento O no Para usted No para que digas acá ¿Qué es una travesti? Si no Si existe esa respuesta Hacia adentro Bueno si Esa pregunta si que existe La respuesta Como viene con nosotras No sé Yo nunca me la respondí Se pueden decir cosas Poéticas al respecto Si se puede decir Es un misterio Si se puede decir Bueno lo que responde la psicóloga Que es una barbaridad Se pueden decir muchísimas cosas Pero como viene con nosotras Hay respuesta en ustedes quizás Pero no en palabras Que no es en palabras Que es Bueno Esto Nosotras respondemos Con nuestra propia vida Mirá Hay un autor Que se llama El que escribió El último encuentro Dame dos segundos Que me tengo que acordar Sandor Maray Son dos amigos Que se encuentran Han tenido una traición Por una mina Y hay uno que le dice Bueno yo te puedo Te puedo hacer la pregunta De por qué me traicionaste Pero Al final vos Vas a responder con tu vida Las preguntas importantes son ¿Qué amaste? ¿A qué le fuiste fiel? ¿Qué odiaste? No sé qué Al final Siempre se responde Con la propia vida Y eso para las travestis Es realmente una respuesta Nosotras respondemos Con nuestra vida Con nuestro cuerpo Con nuestra apariencia No necesitamos De palabras Para eso Y hoy que El mundo cambió Y la vida De las mujeres trans Es diferente ¿Van a dejar de existir Las travestis En algún momento? No Van a seguir naciendo El otro día El otro día lo hablé Con Marlén Fuimos a cenar Con Marlén Y ella Yo le digo Marlén Pero solta un poco Porque yo la veo Que está siempre Con gente colgada encima Que le está chupando La sangre Le digo Solta un poco Esos cocoliches Me dice No Yo tengo cincuenta y pico De años Yo tengo el deber Porque Con las más jóvenes Que sé Yo le digo Van a seguir naciendo No tienen idea De quién sos vos No tienen idea De la teoría queer No tienen idea De quién es Preciado No tienen idea De la ley de identidad De género No tienen idea De nada Y vos las ves venir Por la calle Con el pelito corto Con la remera Atada como una pupera así El jean medio puesto El calzoncillo enroscado Como si fuera una tanga Y vos decís Eso es una travesti Y van a seguir naciendo Sin que nadie Les explique Cómo es serlo No es por marco teórico No es por marco teórico Cómo nacen las lesbianas Cómo nacen los homosexuales Cómo nacen los hombres Cómo nacen las mujeres Cómo nacen Las personas brillantes Y cómo nacen los idiotas Vamos a seguir naciendo No es una cuestión de teoría O de cambio social O de lo que sea En algún momento pensé Que podíamos llegar a desaparecer Pero El encuentro con algunas Más jóvenes que yo Me hizo dar cuenta De que No va a pasar Para desgracia de muchos Me hace llorar Te quiero mucho Te dicen acá En el chat ¿Dicen alguna barbaridad? Sí, barbaridad Sí, algunas barbaridades ¿Punto no dicen? No, sabes que no No ¿Más tipo de Progre enojado? Hay algunos Claro Sí, claro La verdad que no leí Gracias por esta invitada Es un privilegio escucharla Hay chicos Me tengo que ir Camila te amo Marcos también La mejor invitada nunca jamás De este programa Hay mucha gente echándome en cara Que yo no estaba al tanto Del fallecimiento de Juan Fon Pido disculpas por las cosas Que ignoro gente La verdad que bueno Puede pasar Mirá Llegar a pedir disculpas Por lo que ignorás ¿Qué es este país? ¿Viste vos? ¿Viste vos? Con el derecho a ignorar Que tenemos todo Claro, tal cual Gracias Camila por indultarme Bueno, nada Gente preguntando por mañana Mañana es a las 6 6 y media 6 y media de la tarde En el Centro Cultural Borges Perfecto ¿A todos les gusta Owen? Preguntan ¿Owen Gray? Entiendo que sí A mí me encanta La verdad me hablo Y me pasan cosas Camila la rompe ¿Es con quien engañás A tu novio HBO? Es con el que el novio ¿El novio Sandro? Es con el que el novio engaño Es con el que engaño HBO Sí, sí, sí Eh, ante Bueno, anoté todas las referencias Para buscarlas Terrible que haya mencionado A Owen Gray Pepe la próxima Cé la tarea Hablame en español Que me derrito reina Eh, Oki Está más buena que faltará el laburo ¿Vieron? Salí bien al final Saliste bien Saliste bien Mi mamá me dijo Comprate un corp... Porque este me lo compré En Mina Clavero Para el venir al programa este Lo juro, eh Eh, dije Ay, no tengo nada Para por ejemplo Para el programa Que sea entre putón Que me deje como Entre putona y elegante Etcétera Eh, y me dice Mamá Pero comprate un corpiño Bien armado Que te las junte Y qué coso Y me olvidé del corpiño Porque yo tengo muchos problemas Bueno, y no Y la mayoría de los mensajes Qué linda nota Qué hermosa nota Gracias por invitarla Que vuelva Sos hermosa Camila Camila crack Eh, Camila te amo Y no te bancas una Eh, hay como una fama De mecha corta, ¿no? Tengo que preguntarle Desde Planeta ayer No duro a la cama Preguntarle a Mariano Valerio Cómo estaba ayer Ostende te espera Mi amor Ay, Ostende Ostende es California En Argentina ¿Vos viste lo que es eso? Sí, hace mucho que no voy Pero sí, recuerdo Haberla pasado muy bien Vamos a Ostende Hagan el programa Desde allá en la playa Mirá cómo no se les sorprende La... Están de mecha corta Chicos, ustedes Vayan a Ostende Hacer el programa Estamos cansados Pero si Ostende Te devuelve 15 años de vida Mirá, yo estaba En... Filmando tesis Sobre una domesticación Tan maltratada Tan deprimida Tan angustiada Tan cosa Me fui a Ostende Dos días Volví con 20 años menos ¿Cuándo sale? Eh, mirá Yo eso no te lo puedo Decir porque yo He terminado en malas relaciones Ah, ¿en serio? Como tengo... Termino todo En malas relaciones Todo lo que termina Termina mal Sí No, pero mira Ayer mi ex porteño Eh... Me dijo que nos juntáramos A garchar Cosa que me sorprendió muchísimo ¿Y no te dan ganas? O sea, ¿no te da ansiedad Verla y eso? ¿O estás tan mal O estás tan mal Que ni querés verla? No, yo actúo muy bien En la película Te quiero decir Si hay algo Que hago bien en la película Es actuarlo Estupendamente Actúa muy bien Poncho También Poncho Herrera Que es mi coprotagonista ¿Viste esos tipos Con los que vos decís? Eh... Si hay que cometer un crimen Este es el mejor cómplice Que podés tener Eh... Eso está muy bien Está muy bien Sebastián Arseno también Que es el que hace La Uruguaya El actor del Uruguaya Ahora Está muy bien Carly Toscano También que es Eh... Actor Está Barbie Di Rocco Que la rompe Eh... La iría a ver Solo por ellos Me parece que ya Eso es un montón Eh... Pero es la industria Del cine El cine Me parece que Hay que ponerle una bomba Y que Hacerlo de cero ¿Estás mal con las industrias? ¿Como dice Meley? Ja, 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 ja Salimos la motosierra Ah, ja, 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 ja Oh, no Pero estoy equivocada Pregúntenle a las actrices Cómo se sienten Cómo se sienten Cuando actúan ¿Por qué se abren las venas? Porque se... Bueno Son... Hay preguntas que tenés para mañana Pero digo ¿Cómo Verónica no se va Verónica ¿Por qué no se va a suicidar? Almudóver la hace filmar La usa La usa La usa Se lo olvida cuando cumple más de 35 años, que es lo que salió a decir ahora hace poco Victoria Abril. Claro, Almodóvar te olvida cuando tú cumples 40. Claro. Digo, ¿cómo no nos vamos? ¿Dijo eso? Sí, dijo eso. Es una industria de mierda. Verticalista, machista, humillante. No sé, yo de cosas como decirte... Encima ahora hay una figura que es espantosa, que es la de la intimity. ¿Cómo? Para cuidar las escenas sexuales. Yo me la paso garchando en la película. Entonces lo importante es que los genitales, tus genitales o los genitales del actor, no toquen tu piel. Entonces la mina me trae para una bolsita inmunda color piel. ¿Qué tengo que hacer con eso? Ahí tenés que meter el pene y los testículos. Yo me voy a poner eso, le digo. Y si no te traje esta opción que era una tanga pero aparte yo digo ¿qué actriz tiene la concha tan chica? Era pero una cosa mínima que te tenías que pegar en el pubis te pasa por abajo y te la pegás atrás en el culo. Esa es la tarea del Intimity. Esa era una de las tantas tareas del Intimity. La vergüen Pussy. La vergüen Pussy. Yo cuando veo eso digo ¿pero no tenés nada para una traba? No, no se lo que entonces digo bueno, me voy a hacer lo que hacíamos las trabas antes que es cintearnos íntegras todas con una cinta color piel el famoso trucado digamos. El bien buen el trucado trucado. Prueba de vestuario director productora asistente de dirección no me acuerdo que otro imbécil más estaba ahí sentados con las macas así viendo qué sé yo y yo con la vestuarista abriendo las gambas la vestuarista abajo mío pasando así ¿no le podías poner la bolsa al tipo? ¿Cómo le voy a poner una bolsa? A él que se la pongan a él se la pusieron también una bolsa bastante pequeña quiero decir al respecto entonces me hacen salir con la en bolas con la toda encintada me dicen bueno ponete ahí y hace la pose que tenés que hacer en el todo eso un día antes de salir a filmar imaginate si eso no es humillante claro imaginate si no se van a abrir las venas las actrices después de que le hacen pasar pasear por el delante el director del otro boludo del asistente el director de cámara no sé qué cosa mirá ¿le queda bien la tanga esa o no le queda bien? no es terrible no o por ¿qué pasó? ay por dios no nos censuren después la otra es mirá ella tiene acá esto lo tiene medio caído ¿ves? esto se lo puede arreglar y esto si no me gusta esto de ella esto 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 que se le ve acá ese hueco no y esta las arrugas estas de acá se las podemos tapar sacar el tomate le lo pido sin tomate y con lechuga no puede decir bueno está bien hubiera llamado Dolores Fonsi entonces ¿para qué me llamaste a mí a actuar? es terrible es un mundo en el que las minas las trabas no tienen mucha opción más que ser locas y más que pelearse y gozar de la fama de loca que en cierto sentido tiene su encanto también Camila mañana vamos a ir a verte entonces presentar tesis sobre una domesticación al Centro Cultural Borges a las 6 y media de la tarde con una acompañante de lujo si no yo lo pedí ¿sabías que yo te pedí? me dijiste vos yo al principio dije ¿pero ella sabe? no me ofrecieron y me ofrecieron popes me ofrecieron popes de la entrevista yo dije no yo quiero a alguien con onda no quiero alguien que me pregunte cosas serias y que se yo entonces lo pedí al tontito de Mar ¿ya sabés que vas a preguntar? ahora voy a cambiar todo ¡no! voy a preguntar todas pavadas mañana ¿por qué? no, estoy jodiendo ya sé más o menos después veremos en el momento ¿y qué te vas a poner? ¿vos sabés que te vas a poner? es mi gran problema yo me voy a poner un vestido rojo vos vas a ir tipo con todo a full a todo afuera yo voy a ir en piernas me pongo un trajo me pongo un traje ¿por qué eso te condiciona? ¿chupines? ¿tenés chupines? tengo ¿y que te agarran bien el coso? me agarran, sí se está dejando se está recuperando los chupines ahora para mí que vuelva para mí que vuelva para mí que vuelva ponete una media como hacían antes los de los grupos de cumbia me pongo chupines unas buenas medias un chorizo un chorizo manchego un picado fino una morcilla de burgos un chupín un picado fino unos borcegos me voy a poner unos borcegos están muy bien y camisita camisita ok camisilla siempre con camisilla camisilla queremos foto igual después sí, sí es mi gran problema pero bueno ya lo voy a hacer y te podrías maquillar te podrías poner algo un brillín ¿me maquillás? a las minas les gusta que los tipos se pinten ¿viste? yo vengo diciéndose bastante que quiero aprender a maquillarme ¿viste este cómo se llama Damiano el de la banda italiana esta que ganó la Eurovision el año pasado? no lo tengo un italiano que es como así ambivo y que se maquilla y todas esas todas las minas locas yo digo claro glam rock si llego temprano ¿me maquillás vos? sí, yo te puedo llevar unas pinturitas perfecto bueno Camila hay mucho cariño para vos en el chat no sé cómo te llevas con las demostraciones de cariño no sé recibir nada de eso no sabes recibir cariño no, no sé recibir cariño y tampoco sé recibir el odio no sé recibir ningún afecto ningún tipo de afecto odio no he visto no he visto sí sé recibir plata sí recibir regalos pero sí no tengo que hacer ninguna devolución al respecto es decir un canje ni en pedo perfecto muchas gracias a la gente de no eso jamás nunca lo verás gracias por estas gafas espectaculares bueno gracias gracias chicos gracias por pasar este aplauso es para vos sacamos la foto vos quedate ahí sacamos una foto ¿está bien? sí, claro pero ¿qué tengo que hacer? no, nada nosotros nos acercamos mientras tanto les decimos que nos estamos despidiendo gente son las 15 y 11 y este programa ha llegado a su final tuvimos una invitada de lujo nos hemos dado el gusto de conversar largo y tendido nos han quedado obviamente muchas cosas afuera así que te volveremos a invitar en algún momento sí, que no queden afuera que no queden afuera mira, no estoy bien en la foto, eh sí, no estoy viendo para escuchar ahí estoy ahí estamos listos para, eh ha pasado Camila Sosa brillada por 3 estrellas y nosotros hemos llegado al final del programa estaba rico el gin tonic espectacular perfecto todo en orden entonces hasta acá llegamos amigos, amigas hoy es miércoles lo que significa que a las 7 de la tarde hay señoras guachas y a las 9 hay show no, al revés a las 7 de la tarde hay show y a las 9 hay señoras guachas así mañana fábrica de shingles tienen tiempo hasta más o menos las 12 del mediodía para mandar alguno gracias gracias Felu gracias Marquito Saramburu Ivana Sherman gracias Camila eh eh compañera muchísimas gracias y nos me gustó Paulina Cosi perdón Paulina Cosi muchas gracias Paulina Cosi mi nombre es Pedro Rosenblatt nosotros nos vemos mañana a la 1 del mediodía tengan todos y todas muy buenas tardes chau vení que te voy a dictar vos vení Pedro ¡Uy, qué lindo!